¿Qué pasa con las úlceras de los miembros inferiores? ¿Qué pasa con las úlceras de los miembros inferiores? ¿Qué pasa con las úlceras de los miembros inferiores? O sea que tienen muchas causas que concurren para que la úlcera se produzca y se sostengan en tiempo. O sea, es una herida que se sostiene durante... Bastante tiempo y que no cura a pesar de las curas habituales, digamos. Sí, duelen, molestan, pican, tienen una característica especial. Bueno, uno de los inicios por los cuales estas úlceras ocurren es porque el paciente tiene... Le pica la pierna y se rasca y al rascarse se las impetiginiza, o sea, se las contamina y de alguna manera esa lesión que se produce y se contamina después va a generar la apertura mayor de la piel. La secreción que elimina tiene enzimas proteolíticas, que quiere decir que digieren las proteínas de la propia piel y eso va macerando y va macerando la piel cada vez más hasta hacerse muy grande. El problema con estos pacientes no es solo que no se cuidan, sino que al cuidarse a su manera a veces hacen lo incorrecto y a veces hay profesionales que no les explican claramente todo lo que tienen que hacer porque es una patología descuidada desde el punto de vista profesional. Así que eso... Porque seguramente muchas veces se piensa que la causa de estas úlceras es otra o que tiene que ver con un problema en la piel o con alguna característica dermatológica cuando en realidad su motivo es otro. Claro, exactamente. Cuando uno... En general pasa porque el paciente no tiene claro a dónde debe concurrir para ese tratamiento. Entonces en general va a determinados médicos generalistas que por ahí le dan la cura para que se cure en la pierna y usan elementos que no deben ser usados. Dice el doctor McDonald, lo recuerdo y viene ahora a nuestro congreso nuevamente, y decía que nada que no pongas en tus ojos pongas en una úlcera. Entonces es muy común que uno le use oxigenada o use antisépticos fuertes para curar una lesión que no debe ser curada con eso. De esa manera. Bueno, ahora yendo más a lo profundo, conociendo cuáles son las causas de estas úlceras, cuál es y si esto está relacionado con factores de riesgo que puede tener la persona. Bueno, digamos, el hecho que tenga una insuficiencia venosa hace que se genere una hipertensión en el compartimiento venoso que filtra líquido hacia el interticio, o sea, hacia el espacio entre las células. A las células le cuesta mucho más respirar que si no tuviese ese líquido entre las células. Entonces, toda su difusión le cuesta mucho más. Quiere decir que los elementos de desecho celulares, las toxinas, etc., quedan alojadas ahí. Simultáneamente salen también elementos, digamos, como los glóbulos blancos o los glóbulos rojos, a veces por pequeñas filtraciones a través de la porosidad de los paredes, de los capilares, salen hacia afuera y aumentan ese trastorno. ¿Por qué? Porque el hierro que tiene la hemoglobina, que tiene el glóbulo rojo, cuando se degrada va a generar un trastorno sobre el tejido irreversible. Que aparte viene de adentro, todo lo contrario de lo que por ahí uno supone. O sea, que es una causa interna y que hasta tanto no se resuelve esa causa interna, nada va a mejorar. Lo que pasa es que no nacimos para vivir tantos años ni nacimos para pasar tanto tiempo de pie. O sea, el organismo humano está preparado más, se puede decir, si bien se adaptó, más prehistóricamente, en el sentido que no soporta la gravedad durante muchos años, durante mucho tiempo, estando quietos, parados o sentados. Entonces, si no generamos condiciones para mejorarla, eso va a generar el trastorno después en cutáneo. Y no tiene que ver con varices, porque a veces hay pacientes que tienen insuficiencia venosa, muy marcada, no se le ven varices, tiene la pierna muy hinchada, igual tiene la úlcera. Y otros que tienen muchas varices y no tienen úlcera. Claro, o sea que tiene que ver con una razón distinta. Hay un cuadro que nosotros siempre hacemos que tiene que ver con los factores externos y los factores endógenos del paciente. El paciente es que su piel resiste mucho menos, es más eczematosa y resiste mucho menos cualquier pequeño cambio. Y se abre más rápidamente que otros pacientes. O sea que es más frágil, digamos. Por eso decimos que es multifactorial. Perfecto. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros o qué componente podemos agregar a este riesgo que ya tenemos per se? Imagino yo, no sé, el sedentarismo, el sobrepeso. ¿Qué cosas influyen? Bueno, el sobrepeso es una de las cosas que más influye porque repercute directamente sobre el peso de las piernas. Primero repercute sobre el movimiento articular porque le cuesta mucho más al movimiento articular y se deteriora mucho más rápido el movimiento, digamos, la marcha del paciente. Claro. Y si la marcha no funciona bien, no hay bombeo, el corazón venoso no funciona, que es la pantorrilla y la planta del pie. En segundo lugar, el segundo... Hagamos un punto acá. Acá cuando reforzamos este concepto que decía yo al principio del programa de la necesidad de cambiar de posición varias veces en el día, ¿no? Esto que ya lo aprendimos con el doctor Bottini. Esto de cuando vos empezás a caminar, automáticamente empieza a bombear la sangre como corresponde y la circulación se... Porque no tiene que ver el tiempo que uno pasa. Muchas veces uno dice, tiene que guardar reposo. No tiene que ver con el tiempo. Yo no quiero que duerman una siesta durante dos horas y después no hagan nada y pasen todo el tiempo parado. Sino el tiempo que pasan parado debe ser estrecho, debe ser corto o sentado. Debe haber movimiento muscular seguido, repetido. O sea, no puede pasar una persona dos, tres, cuatro horas... En la misma posición. En la misma posición sin movimiento. Está bien. O sea que es igual de malo estar acostado que estar sentado o parado. Bueno, no. Si está acostado ya eso no repercute porque la sangre no tiene que retornar al corazón venciendo la gravedad. Pero sentado es la peor de las posiciones porque ni siquiera tiene tono muscular como la posición de parado. Claro. E inclusive debe ser, no sé, debe ser hasta más difícil. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, trabajamos para evitar tener sobrepeso que vendría a ser como una de las causas más fuertes que esto... Sí, aparte el sobrepeso genera infecciones. No olvidemos que todas las zonas de pliegue son zonas que pueden tener una respuesta micótica y a partir de ahí tener un acceso de gérmenes por debajo de la piel. O sea, hacer epidermodermitis o hacer ericipelas, cuadricipelas que agravan el cuadro porque empieza a dañar los linfáticos y ahí se hace una situación mixta porque filtra mucho líquido por el problema venoso pero a la vez los linfáticos no lo reabsorben. No olvidemos que los linfáticos reabsorben 5 litros por día de los miembros inferiores. Es mucho. A ver, ¿qué otras cosas podemos evitar o hacer para mejorar este cuadro? Bueno, la movilidad como mencionamos antes, la compresión porque estos pacientes que ya empiezan a sufrir la patología tienen que tener una contención con media, con venda, hay estructuras ahora especiales que se usan para las úlceras que son compresiones altas para... O sea que eso ayuda, esa compresión ayuda. Pero la compresión tiene que ser graduada del tobillo hacia arriba. Antes se creía que tenía que venir desde el pie. No es necesario desde el pie. Sí tiene que tener una presión en el pie determinada. No tiene sentido explicarlo. Pero sí, el médico tiene que aconsejarle que a nivel de la plantorrilla lo abrace. Porque el efecto de una media elástica o el efecto de un vendaje no es que no permita que se hinche, sino que ayuda al músculo a bombear mejor. Es como si yo me apoyara contra la pared para empujar un vuelve muy pesado. O sea, lo voy a hacer mejor que si tengo que bombearlo directamente. Ahora la pregunta, es aquella persona que ya tiene esta patología de estas úlceras, ¿no? Y que sabe que efectivamente parte del tratamiento vendría a ser este apoyo con estas vendas. ¿Esto es de por vida o esto tiene un tratamiento que se inicia y termina? Porque uno puede estar en casa y pensar, bueno, pero toda la vida voy a estar con esas vendas puestas que me resultan incómodas, antiestéticas, en fin, que también a su vez me limitan en mi actividad diaria. Eso es la pregunta más común y es lo que hace fracasar los tratamientos y repetir la patología. ¿Por qué? Porque no hay paciente que soporte esta lucha de por vida con el sistema. Lo que uno le dice es que ahora están menos 10, como en el chinchón. Claro. Porque tienen que arrancar de muy atrás. Primero hay que curarla. Pero una vez que la úlcera está curada, es un paciente que se reinserta socialmente. Pensemos que estas úlceras en general, digamos, generan desde olores hasta situaciones complejas de curaciones y todo, que al paciente lo aíslo un poco socialmente cuando son muy grandes. Entonces, cuando nosotros podemos cerrarlas, reintroducimos a esa persona a su actividad social normal y después es mucho más fácil el tratamiento. La compresión sí, siempre es conveniente mantenerla durante el tiempo, pero ya después es más relajado porque con una media lo puede manejar. ¿Mujeres más que hombres o esto es indistinto y esto responde a un momento de la vida? Recientemente, la vez pasada yo dije que no había estadísticas, nosotros hemos hecho un trabajo en el hospital de clínicas sobre 515 pacientes reclutados. En realidad sobre más de 3.400 pacientes, 512 se reclutaron para este trabajo y se les hizo una encuesta donde se veía que a medida que se agravaba el cuadro, las mujeres consultaban en los estadios de menor severidad y a medida que uno iba avanzando en la severidad clínica de la enfermedad, los hombres equiparaban a las mujeres. O sea que el hombre tarda en consultar y esto empeora los cuadros, como siempre, en general les cuesta más. El porcentaje hombre-mujeres es similar o incluso el hombre es un poquito más. Aparte inclusive, esto lo relacionamos con una patología más femenina que masculina y no lo es así, y esto muchas veces justamente tiene que ver con el sobrepeso. ¿Qué hay de la problemática cardiovascular? ¿También influye un diagnóstico de riesgo de trombosis? Si uno pareciera ser que esto es un término muy complejo, pero que se puede diagnosticar a tiempo y puede mejorar esta insuficiencia venosa o nada tiene que ver. Bueno, el riesgo de trombosis es difícil de pesquisar. En general, muchas veces se pesquisa durante el embarazo, por pérdidas de embarazos repetidos, porque hay factores que influyen en él. Pero en general, uno lo descubre por el... debuta con una trombosis. El problema es que esa trombosis después le va a producir úlceras si no se la trata adecuadamente. O sea que la trombosis puede ser una causa de estas úlceras. Claro, las úlceras en general son productos de algo que se llama síndrome post-trombótico y que tiene que ver con que después de una trombosis, o sea, si uno tapa una autopista, va a congestionar porque van a salir los autos a las calles, a todos lados, y van a congestionar todas las áreas. Esto pasa en la circulación. Si uno tapa el flujo mayoritario que circula por los miembros, esa sangre se va a estacionar. Y lo que produce la trombosis es el enlentecimiento del flujo. Claro. Además de otros factores. Si el flujo se enlentece porque hay insuficiencia venosa, eso va a favorecer a que esa sangre se coagule y produzca un trombo y ahí está el riesgo. La última pregunta. ¿La insuficiencia venosa es una condición con la que se nace o aparece de la mano de otros factores de riesgo? No. Los factores, uno nace con la condición. Así como nace con la condición para ser mejor pianista, tener más agilidad o hacer gimnasia artística y otros no. Pero a la vez esos van a tener una debilidad en el tejido conectivo que va a hacer que las paredes venosas y las válvulas venosas se deterioren más rápidamente. Para decirlo de alguna manera, es como si uno tiene una biblioteca con estantes más finos y otra con estantes más gruesos. Exactamente. Ahora, después va a depender de lo que le apoyemos arriba durante todo el tiempo. Muy bien. Quedó clarísimo, doctor Bottini. Muchas gracias. Tenemos que hacer la pausa. Después de la misma estaremos con nuestra mesa de nutrición. Equivalencias, a ver, cómo comparar un alimento con otro o cómo suplantar uno con otro si efectivamente el otro nos aporta algo mejor que el primero. Esto será tarea de Lucía. No te lo pierdas. Si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer a través de facebook.com barra Red de Salud. Nuestro Twitter, arroba Red de Salud TV y nuestros teléfonos 011-4535-0705-0706. Ya venimos, no te lo pierdas. Gracias.